Rubén Aguilar, Política Despierta. Cambio de tema y nos vamos más a la realidad de toda la República, porque eso nos concierne a todos. La reforma, la reforma laboral, la reforma sindical también, que le llaman a algunas personas. Doctor Rubén Aguilar, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Héctor, ¿qué tal? Pues sí, esta parte de la reforma laboral que tiene que ver con la vida sindical, que fue pasada por alto en la Cámara de Diputados a la propuesta que mandó el presidente Calderón utilizando esta prerrogativa que por primera vez usaba en el país que tiene la posibilidad de mandar leyes que le tienen que ser discutidas. Pasó al Senado y en el Senado, pues sí, tanto el PRD como el PAN pues se pusieron en la disyuntiva de que no podía no discutirse ese tema, en particular el punto de voto libre y secreto en las estructuras sindicales y pues hasta el día de ayer seguía empatado el dictamen para que pudiera pasar al pleno. Uy, algo pasó por la línea telefónica, como usted lo acaba de escuchar, el doctor Rubén Aguilar, ex vocero de la Presidencia, dándonos su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso. Por cierto que estoy revisando aquí varias actividades de mucha gente en las redes sociales que tienen que hacer cosas en el Senado de la República y hay gente que a las seis de la mañana ya está en las oficinas de reforma por todas las actividades que va a haber, incluso incluido también la llegada de Andrés Manuel López Obrador, es decir, muy intenso que va a ser la actividad, muy intensa la actividad el día de hoy en el Senado. Nos decía doctor Aguilar. Pues sí, seguía la discusión de estos dos puntos o con un punto central que tiene que ver con la vida de los sindicatos. Bueno, vamos a intentarlo por segunda ocasión, por tercera ocasión. Mientras tanto, le comento a usted que el dólar americano a la compra está en 12,86 pesos, 12,86 y a la venta en 12,88. El euro a la compra está en 16,80 y a la venta en 16,82. Le paso estos dos datos, si es que le sirven para que tome sus decisiones el día de hoy. A ver si esta es la buena doctora Aguilar. Pues sí, que nos falla el celular. Oiga, ¿qué se me hace que lo tienen monitoreado? ¿A alguien, a alguien ahí le interesa mucho las conversaciones privadas y públicas del doctor Ben Aguilar? Las que tengo contigo, Héctor. Oiga, no voy a hacer... Bueno, díganos, díganos. Pues no, no, se ha convertido en un tema central, me parece que tanto que la actitud que ha tenido el PRI en particular, a la cual, pues, buena parte de estas dirigentes de los grandes sindicatos pertenecen al PRI, pues ha mantenido una posición de que no pasen estas cosas, argumentando que toca a los que debe ser en el ámbito de ellos el que decidan cómo elegir a sus representantes o cómo dar cuenta. Y yo pienso que es una manera de evadir el tema y que aquí no estamos viendo al nuevo PRI. No sé si habrá otro nuevo PRI en otros temas. En este no estamos viendo un nuevo PRI. Porque es evidente que el Estado Nacional, y el Estado en este caso representado por el Congreso, tiene derecho y la obligación de establecer el marco general sobre el cual se va a desarrollar la vida sindical. Y si bien es cierto que después los sindicatos tienen un amplio margen de autonomía, también es atribución del Congreso establecer el marco. Y desde luego que en cualquier sociedad democrática el voto libre y secreto es una garantía de la democracia toda y también en el marco de la vida sindical sería un paso hacia adelante relevante, importante, para evitar que sea manipulado, las direcciones siempre puedan ser electas sin que se sepa realmente nunca lo que pasó. Y en ese sentido se ha convertido en un tema madre, en un tema que revela quién está por avanzar para que la democracia mexicana termine y profundice su calado y quiénes en realidad están deteniendo y no quieren que esto ocurra, por lo menos ahora, porque en razón de sus intereses políticos le conviene que sea así. Pero espero que el Senado logre avanzar y regrese la ley a la Cámara de Diputados para que estas cosas que tienen que ver con la democracia en el ámbito sindical, que es un retraso real, objetivo en nuestra vida democrática, pueda ser superado. Es un gran tema, lo cual a todos nos concierne, como le dijimos al principio, y estar atentos en lo que pase el día de hoy y lo que sea necesario en relación a esto. Doctor Aguilar, muchísimas gracias. A ti Héctor, buen día a todas las gentes que a esta hora nos están oyendo. ¿Hoy toca clase? Hoy voy para el Ibero ya. Muy bien, muchas gracias, que le vaya bien doctor. Gracias Héctor, a ti, buen día. Rubén Aguilar, 6 con 17. México. Cámara de Diputados